¡No lo hagas! Cel, es un maldito. ¡Ay, Yamcha! Ese papanatas. Es un engreído. Ya no tolero a ese sujeto tan odioso, así que no le dije que todos nos reuniríamos aquí. Olvídese de él y todos vamos a gozarla en grande. Quiero ser un gran investigador. ¿Qué dijiste? ¿Un gran investigador? Oye, Goku, ¿por casualidad no le ha ocurrido algo extraño a este niño? ¿Algo extraño? No, no estoy seguro porque siempre me duermo temprano. Oye, Bulma, eres muy inteligente. Krilin, si nos llevamos esta máquina y la analizamos, probablemente sabremos en dónde se encuentra Yamcha, Tenshinhan y los demás. Es el aceitón que necesitamos. Tómalo, por favor. ¡No lastimas a mi papá! ¡No lastimas a mi papá! ¡Número dieciséis! Goku, ¿qué tipo de entrenamiento haces? Son mis manos. Y también mis piernas. Es mi cuerpo. ¡Ay! Son mis mejillas. ¡Viva! 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 ¡Regresa mi cuerpo! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, me duele! Oye, Bulma, me da mucho gusto. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.